¡Suscríbete al canal! 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 Es una pareja de fotos, ¿no? Esto es ya toqueta, ¿eh? Tenemos preferencia, Cari, no te preocupes. Cuidado, estret, estret. ¡Gerard, que aquí hay un! ¡No corres tan! ¡Que aquí hay un de esos 6! ¡Va, Gerard, Gerard, que es estreta! ¡Para! ¡Gerard, 50! ¡Dintre Pobla, 50! ¡Ciclista allá davant! ¡Ciclista! ¡Gerard, Gerard, dintre Pobla! ¡Dintre Pobla! ¡Se ve que no anda! ¡No había estado con una nau, con tantos botones! ¡Hostia, mi madre! ¡Como suena eso! ¡Pobla! ¡No me llaman! ¡Cuidado! ¡Pobla! Esport. No, no el posis modo esport. Esport plus. ¿Y eso es control de tracción? ¿Por qué control de tracción? ¿Qué pasará ahora? Gerard, hay un prohibido adelantar. No peguis del culo, ¿eh? Dele ser a la tuya. Realmente, si te explico lo que vols dir. No, no lo expliquis. No me expliquis, ¿por qué no lo voy a saber? No lo voy a saber. I no adelantis aquest cotxe, ¿eh? Bueno, primero que no se puede. No, no, aquí tampoco es pot. No es pot. Mira, endavant. No es pot, no es pot. ¡Es muy justo y ve una otra! ¡Pare, frena! Frena una mica, frena una mica. ¡Va sol! ¡Va sobrado el coche! ¡Va sobrado el coche! ¡Va sobrado! ¡Va sobrado el coche! Gracias.